Ahora llamamos a Mario Sánchez Mario nos va a interpretar un mix de K-pop Mario nos va a interpretar un mix de K-pop Mario nos va a interpretar un mix de K-pop Mario nos va a interpretar un mix de K-pop ¡Gracias! 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 ¡Aplausos por favor! Ahora llamamos a Gabriel Cárdenas.